Comienza en teatro a nueve años, a la Casa de la Cultura de Envigado. Del 1999 al 2004 empieza su formación musical en la Red de Bandas y Escuelas de Música de Medellín, su ciudad de origen. Al mismo tiempo, sigue cursos en los talleres de actuación con Ricardo González, entre Medellín y Bogotá, 2003 a 2005. Y en el taller Cómo presentar un castimba al Centro de Pensamiento Creativo a Bogotá, 2004. En 2007, termina sus estudios teatrales en el Taller Integral de Teatro a la Academia Navia a Bogotá. En 2011, hace estudios vocales en el Taller de Voz con la Prof. Carolina Medina a la Casa del Teatro Nacional en Colombia. Debuta en televisión participando a la telenovela producida por Teleset Al Ritmo de tu Corazón como Tatiana, que fue suspendida después de una semana. Interpreta a Luz Divina en la telenovela Un Verano en Venecia, producidas por RCN Televisión. Vuelve en Teleset, como participación especial, en la telenovela Operación Alligator. Interpretando a Carolina, participa también en la telenovela Padres e Hijos como Britney, producida por Colombiana de Televisión y como Marisa Ornelas de la Torre en la telenovela de MTV. Niñas Mal, 2010, en ambas con Jessica San Juan. En 2011, participa a tres producciones de Caracol Televisión. Tu voz estéreo, unitario, interpretando a un papel coprotagónico. Mónica, Los Años Maravillosos, serie de TV, como Martina, Mujeres al Límite, telenovela, interpretando a Nancy y Laura, ambos coprotagónicos.